De Chile habían exigido dinero a varios parlamentarios. No me digas a dar una solución, dalo por hecho que estos dinamitos los vamos a meter a tu caso. Aparentemente era una banda venezolana o personas que querían atentar contra mi vida. Los extorsionadores han buscado un nuevo objetivo, nuestros congresistas de la República. Le borré con nuestra seguridad a Camilo que se nos dé 5 mil soles por cabeza de sus familiares. Encontré mensajes extorsivos respecto a solicitar dinero a cambio de la seguridad de mi familia. En la lista de estos delincuentes estaba también Oliver Son, futbolista de nuestra selección nacional. Quedé una cantidad por cada uno de los miembros de mi familia porque si no me los iban a devolver en bolsas negras. Le mandaron también unas fotografías de ella sacadas de internet. Y unas fichas con sus datos personales. Ellos decían que eran de una organización de Brasil. Es más, lo gracioso, digamos, de este tema era que adjuntaban la foto del supuesto cabecilla, jefe de la banda. Finalmente colocaron atentamente Gael, alias Pablo Luján Carrión. Pantera Luján Carrión Keiser. La misma persona que venía extorsionando también a otros congresistas. Lo que llamó la atención de la parlamentaria es que en uno de sus mensajes le pusieron señorita diputada. Algo que hizo deducir que se trataría de delincuentes extranjeros. Pero la policía logró rastrear los mensajes y dieron con el celular incriminado de donde se enviaban todas las amenazas extorsivas. Los agentes de la división de secuestros y extorsiones de la Tiringri llegaron al distrito de Surco y encontraron el celular. Lo tenía un adolescente de 15 años. En su teléfono se hallaron todos los mensajes de texto, audios y videos que enviaba a sus víctimas. Él ha reconocido que él estaba utilizando el teléfono celular para poder enviar estos mensajes. Corroboró también la información que ya se tenía de las investigaciones preliminares de la existencia de esta red criminal y que él pertenecía a la misma. En su lista de víctimas tenía también a otros congresistas, funcionarios públicos, políticos, profesionales y al jugador de nuestra selección nacional de fútbol, Oliver Song. Ellos tenían incluso un grupo WhatsApp llamado Lagartos del Terror, conformada por sofisticados hackers. Esta red criminal captaba jóvenes quienes debían contar con una serie de requisitos para ser parte de la organización y cumplir ciertas exigencias. Había un manual y requisitos e instrucciones que recibía él para poder ser integrante de esta red criminal. Según la policía, ellos buscaban atraer personas a su comunidad para efectuar supuestas bromas a youtubers. Una vez que ingresaban, las convertían en parte de una organización criminal. Por ello, pedían que tengan conocimiento en usar el WhatsApp a la perfección y un simulador de GPS. Cuando este menor fue captado, él recibió mensajes, audios y videos para que los pueda reenviar a estas personalidades públicas. Y detrás de esto estaba la exigencia económica que ha oscilado entre 7 mil soles, 10 mil soles y 10 mil dólares. Por tratarse de un menor de edad, el caso pasó a la Fiscalía de Familia. La policía continúa con las investigaciones para identificar al líder de esta red criminal internacional que aparentemente se encuentra en Chile.